Bueno, pues ahora cedo la palabra aquí al ingeniero Luis Castro para que les va a hablar sobre el tema de Durrón. Yo les voy a platicar un poco de Durrón, ya nos hizo el favor Florencio de dar una introducción muy vasta. Realmente ahorita vamos a tocar unos tópicos nada más. Tenemos por el momento tenemos gente que ya ha trabajado ampliamente en Durrón, pero tenemos nuevos participantes por lo cual voy a dar una pequeña introducción de lo que es Durrón y qué vamos a lograr con él. Bueno, Durrón nos va a permitir tener interconectividad cuando uno se encuentra en una institución ya sea dentro del país o en cualquier parte del mundo que cuente con el servicio. Esto que nos va a permitir con la misma cuenta de usuario y contraseña que te proporciona tu institución, vas a lograr tener acceso a internet desde cualquier otra ubicación sin necesidad de tener cuentas de visitantes. Durrón viene de la contracción de Education Roaming y aproximadamente tiene unos 12 años que se comenzó a implementar. Esto comenzó en Europa. Bueno, la conectividad básicamente es por Wi-Fi. Existen puntos en los cuales sí se puede tener acceso a través de una red cableada, pero no es la filosofía, no es a donde se quiere ir. La idea es que sea muy sencillo la utilización de, bueno, conectarse a internet a través de Durrón. Hay varias opciones que nos permite, dependiendo del sistema operativo, la conectividad. Una vez realizada ya dentro de la institución, la idea es de que cuando viajes, nada más abras tu equipo, ya sea tu laptop, cualquier dispositivo móvil y en automático el equipo detecta el SCID de Durrón y aunque uno no lo seleccione, le da preferencia. Bueno, ¿qué beneficios vamos a lograr? Uno como parte de la comunidad, ya sea académica o estudiantil. Como les decía, hace rato Florencio les mostró un mapa coloreado en azul, en los cuales son los países que hasta el momento ya se encuentran participando de Durrón. Bueno, nada más haciendo énfasis, estuvimos revisando ya algunos archivos de configuración y en apenas 24 horas que tiene la universidad, la UNAM, ya de comenzar la producción del servicio, en automático tenemos ya numerosos usuarios que están de visita, que ya se encuentran conectando a través del servicio. Esto nos permite ver que más que nada es un servicio necesario, ¿no? Un servicio necesario que nos va a permitir ahorrar muchos trámites, ¿no? Ahorrar trámites engorrosos que uno como visitante requiere para conseguir una cuenta y poder tener acceso a internet, ¿no? Las instituciones, esto les va a facilitar lo mismo también, la cantidad de trámites que tienen que realizar para proporcionar una cuenta de usuario. ¿Qué ha pasado? Y es muy común cuando un visitante acude a una institución extranjera en la cual no es precisamente el idioma nativo, puede hacer inglés, francés o cualquier otro y realizar trámites, pues esto complica mucho, ¿no? Sobre todo cuando no se domina la lengua. Entonces, utilizar Durrón en cualquier otro punto de acceso ya no requiere que realices todo este tipo de trámites. Bueno, para todos los que son administradores de la parte de tecnologías en su institución, van a obtener muchos beneficios, sobre todo porque la implementación de Durrón es muy sencilla. Sí tiene que dedicársele un poco de tiempo, pero realmente es muy sencilla. Básicamente, ahorita estamos en un punto en el cual nos tenemos que enfocar en la seguridad. La seguridad de datos personales y la seguridad para evitar ataques, ¿no? Ataques. Esto, ¿qué sucede? La ventaja que tiene Durrón es que como utiliza cifrados para entablar la conectividad, se vuelve una red muy segura y muy robusta. Esto permite que la persona que va a pasar sus credenciales para loguear no tenga ningún tipo de pérdida de datos. También tenemos que, como se implementa sobre la misma infraestructura que ya cuenta la institución, tampoco implica un mayor gasto. Es parte de... Y bueno, hay que tener en cuenta también que se debe de cumplir ciertas políticas. Estas políticas, cada institución las proporciona, las van a encontrar en su sitio web de Durrón, en el cual uno debe tener en cuenta qué servicios y qué le va a proporcionar al encontrarse de visita en dicha institución. Esto, porque precisamente como cada infraestructura es diferente, hay que tener en cuenta los servicios que se les otorga, aparte de internet. Bueno, ¿cómo funciona Durrón? Durrón es a nivel jerárquico. ¿Qué sucede? Que tenemos tres niveles, básicamente. Todas las instituciones se encuentran en la parte inferior. Esto es... Existe un solo proveedor. Más adelante, ya en el taller, vamos a ver lo que es un IDP y un SP. Esto comenzará en la parte de federaciones y nos darán una introducción más profunda. Pero digamos que todos se van a encontrar al proveedor nacional y el nacional nos va a dar la cobertura o la salida a cualquier punto en el extranjero. Entonces, esto es una visión muy sencilla de cómo trabaja Durrón. En México estamos trabajando para que se conecten las instituciones ya mencionadas anteriormente. Y cada institución será, y es un IDP y un SP, un proveedor de identidad y un proveedor de servicio. Veremos más a fondo la estructura y cómo trabaja cada institución de manera interna para conectarse a Durrón. Y cómo se trabaja para tener conectividad fuera de la organización. Bueno, los avances que hemos tenido en México ha sido, hasta el momento, a partir del proyecto Magic, fue un trabajo un poco más detenido. Y a partir del proyecto Magic, hemos arrancado con velocidad. La primera ocasión que tuvimos uso de Durrón en México fue en el 2014. En 2014 también se comenzó a instruir instituciones, en este caso la UNAM y la UAM, para empezar con su despliegue de Durrón. Esto sirvió como base para que a partir del proyecto Magic se le diera auge y velocidad a la implementación. Ya por el momento también veremos que hay aplicaciones o sitios web que nos permiten ver dónde hay puntos de acceso de Durrón. Aquí van a ir apareciendo todos los puntos que las instituciones vayan colocando para tener acceso a Internet. Por el momento sería todo. Más tarde ahondaremos de manera más profunda. Muchas gracias, Luis. Gracias. Gracias.